Fortalecer la institucionalidad antes de negociar con China Entrevista a Osvaldo Rosales, economista chileno China es en este momento el principal socio comercial de varios países en América Latina, entre ellos Chile, Brasil, Perú y Uruguay. El intercambio comercial de esos cuatro países supera los 44 mil millones de dólares. Pero no todo es ganancia para México, Colombia, Argentina, Guatemala y Panamá. El comercio con el mercado chino es deficitario. Así lo expuso a expediente público Osvaldo Rosales en un encuentro internacional sobre los desafíos que representa China para Centroamérica, organizado por el Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida, FIU. ¿Por qué América del Sur es más atractiva comercialmente para China? Una característica de ese comercio que viene creciendo mucho en los últimos 20 años es que la región exporta básicamente recursos naturales, estoy hablando básicamente de América del Sur, e importa a manufacturas. Es por lo tanto típicamente un comercio intraindustrial. ¿Cuál es el costo de ese comercio entre Sudamérica con China? La mayoría de los países tiene déficit comercial con China, salvo Chile, Perú y Brasil. Sin embargo, el superávit de estos tres países se sustenta en no más de tres o cuatro productos. Eso hace que el comercio de la región, y en particular de América del Sur, con China esté concentrado en muy pocos productos, no más de cinco productos, explica en alrededor del 75% del total de comercio, y en pocos países. Igual Chile, Perú, Brasil, Argentina concentran alrededor del 70% de ese comercio. ¿A qué desafíos se enfrentan esos países frente a China? Ahí hay un desafío, cómo diversificar exportaciones, sin dar la espalda a estos recursos naturales, por cierto, pero sí incorporándoles más valor, incorporándolos también a cadenas de valor que vinculen esos recursos naturales con servicios más sofisticados, con ingeniería, con nuevas tecnologías. ¿Cómo se maneja la corrupción en el comercio chino? Algunos asocian a China con la corrupción en algunos países de la región. La pregunta es, si no existiera China en América Latina, ¿no habría corrupción? Yo creo que el problema es endógeno. Si no estuviera vinculada a China, estaría vinculada a otro país, a otras culturas. ¿Qué recomienda a los países de Latinoamérica antes de hacer negocios con China? El tema es cómo llevamos a cabo políticas internas, en este caso, que refuercen la institucionalidad, la transparencia, la vigilancia democrática, porque obviamente en todos esos ámbitos la región tiene déficit. Si fortalecemos esa institucionalidad democrática, podemos negociar mucho más seguro, confiado, no solo con China, también con Estados Unidos, con Europa. Para el economista chileno Osvaldo Rosales, al fortalecer la institucionalidad democrática, los países garantizan hacer negocios con seguridad y confianza, sobre todo con China.